Querida Araceli y queridos compañeros, este confinamiento nos ha hecho que pensemos mucho en vosotros y que deseemos reunirnos de nuevo en la normalidad como la teníamos antes y ver a Araceli todos los viernes y cantar con ella y corregirnos y mejorar. Y espero que en este tiempo que habéis estado en casa hayáis hecho algún ejercicio para recordar las preciosas canciones que hemos ensayado con Araceli y el coronavirus que se vaya al abismo y que nos deje tranquilos. Buen verano y besos para todos. Bueno, pues ya con todo lo que dijo Marisa, yo lo suscribo. ¿Y tú qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que yo no he hecho nada durante el verano. El verano, el verano todavía no ha llegado. Durante el confinamiento. Pues claro que algo he hecho. Ahora no ha sido una maravilla, pero algo he hecho. Esperemos a ver lo que he hecho. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo que en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido Por lo veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven Quizá muy seguido Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar Es nuestro destino A veces reír, a veces llorar A veces llorar, seguir el camino Nuestra vida es así Cargar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos no se olvidan de tus amigos Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos No se olvidan de tus amigos no se olvidan de tus amigos Gracias por ver el video